Pensionados les traemos las fechas oficiales de pago el día exacto en el cual estarán recibiendo su depósito de la pensión de febrero 2023 ya con el aumento del 7.82% vamos a iniciar rápidamente con los jubilados y pensionados de el Issste y ustedes estarán recibiendo su pago el 31 de enero como lo marca el calendario oficial aunque en algunos casos puede llegar el depósito desde el día lunes 30 puede llegar por la tarde noche esto ya le ha pasado a algunos beneficiarios dependiendo del banco en el que cobren entonces se puede adelantar unas cuantas horas en el caso de pensionados y jubilados de el Issste pero la fecha oficial sería a partir del 31 de enero 2023 vámonos rápidamente con los pensionados de el IMSS la fecha oficial de pago es el primer día hábil de cada mes entonces por ende el día de depósito sería a partir de el miércoles primero de febrero aunque también pudiese adelantarse el pago en el caso de algunos beneficiarios dependiendo del banco en el que cobren entonces amigos ya tenemos las fechas de pago tal vez ya lo conocían pero siempre es importante recordárselos si este vídeo les fue útil regálanos un like y recuerda el aumento será del 7.82 por ciento ya confirmado entonces a tu pensión súmale este porcentaje y ese será el incremento que tendrás y se tendría que ver reflejado en tu pago de el mes de febrero 2023 en el caso de pensionados de el Issste va a llegar un retroactivo en el caso de pensionados de el IMSS según lo que han comentado varios beneficiarios ellos no reciben este retroactivo por favor regálanos un like suscríbete si no estás suscrito recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago próximas fechas de aumentos próximas fechas de inscripción y registro para los adultos mayores de 65 ya hablando en términos de la pensión del bienestar la pensión universal para adultos mayores de 65 años estamos subiendo todo lo relacionado para los pensionados en México entonces por favor suscríbete en este momento si no lo has hecho es totalmente gratuito debajo del vídeo vas a encontrar ese botón únicamente lo presionas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te va a notificar en cuanto subamos el vídeo con la próxima fecha de pago por ahora me despido déjanos tus dudas y comentarios comparte el vídeo con tus amigos y conocidos si tienes facebook si tienes whatsapp por favor envíales el link compártelo en grupos para que todos estemos mejor informados nos vemos en la próxima adiós